Tiene la palabra el diputado Gualberto Ascende. Gracias, señor presidente. Primero quiero resaltar que hace poquitos días atrás tuvimos una sesión histórica e importante para los argentinos como fue votar la moratoria y hoy venimos nuevamente en un tema no menor que tiene que ver con la ampliación del presupuesto. Por eso estoy convencido, señor presidente, que al adelantar mi voto favorable tengo en claro y es bueno decirlo para evitar equívocos que la propia política económica debe responder a lo que debe hacerse para lograr el bien común. Si realmente creemos que tanto el Estado como la actividad privada deben contribuir a crear las condiciones necesarias para que una comunidad social y cada una de las partes componentes puedan desarrollarse en orden las garantías para el ejercicio de los derechos, la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones, la prosperidad que afianza en el bienestar general en que todos anhelamos y más aún en las circunstancias actuales. La razón de ser del presupuesto hace a la esencia del Estado que esté dada por su función de gerente del bien común y en tal sentido asegurar lo jurídicamente necesario para la convivencia en un clima de cooperación social. En realidad, si no los planteamos así, resulta muy difícil, casi imposible ubicar institucionalmente al presupuesto. Señor Presidente, me gustaría enumerar algunas de las obras que están aseguradas en esta convivencia con el Gobierno Nacional y en convenio que nos ha permitido a una provincia ordenada económicamente y financieramente poder enfrentar esta pandemia que ha sumido a la Argentina en una crisis histórica. Pero justamente este ordenamiento nos ha permitido poder continuar adelante con obras que son importantes para el desarrollo y en la vida institucional y social de la provincia de San Juan y principalmente poder continuar llevando adelante políticas que tengan que ver con cuidar el empleo. Voy a enumerar algunas. Tiene que ver la Ruta Nacional número 40, norte-sur. Esta es la ruta que une a la provincia de San Juan con la provincia de Mendoza, que son aproximadamente 70 kilómetros con cuatro carriles. Comenzar a construir el nuevo Servicio Penitenciario Federal. Obras cloacales en Uyum, Sonda, Chimba, Rawson, Albardón, Santa Lucía, Valle Fértil, Causete, Rivadavia. Un agueducto, señor presidente, que va a garantizar el suministro de agua potable a más del 65% de los habitantes de San Juan, que tiene que ver con el agueducto Gran Tulum. Una obra aproximadamente que va a llevar una inversión de 2.000 millones de pesos. Un agueducto en el departamento de Iglesias, perdón, que tiene una inversión de 600 millones de pesos. Esto nos garantiza la votación de hoy, de la ampliación de este presupuesto 2020, pero nos deja una buena base, señor presidente, para el próximo presupuesto 2021. Así que esto es el nombre del gobierno de la provincia que apoyamos con la seguridad, que es lo mejor que nos puede ocurrir a los argentinos en estos meses que quiera contar con esta ampliación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.